Y voy contigo, Laura Cardoso. Estoy muy contento, estoy muy contento con este Top Ten y estar con quien estoy, ¿sí? Al lado de periodistas, dos periodistas mexicanos más, Carlos Loret y Carmen Aristegui, al que nos conocemos hace muchos años. Y pues estar ahí en ese Top Ten del Twitter, que es producto, pero aunque lo diga yo, pues del esfuerzo. Del esfuerzo, de la disciplina, de la tenacidad y de su apoyo. Porque sin su apoyo, como aquí en la radio, en Twitter, no estaría yo en ese Top Ten mundial. Laura Cardoso. Este miércoles, la plataforma Mugrack publicó El Estado del Periodismo en Twitter. Hizo un análisis de los 10 periodistas más seguidos e influyentes en esta red social. Y es Joaquín López Dóriga quien se encuentra en el Top Ten de los periodistas más seguidos en Twitter en todo el mundo. Esta plataforma, especializada en periodismo, elaboró ese ranking con los datos de seguidores y fechas de ingreso a Twitter. Y solo incluyó a periodistas que están verificados por esta red social. Mugrack destaca que en 2017 fue la última vez que publicó este ranking. Sin embargo, la información no ha cambiado mucho, pero sí la forma en que los periodistas utilizan Twitter. Y un ejemplo de eso es Joaquín López Dóriga, quien ha convertido sus redes sociales en medios de comunicación. El año pasado, ininterrumpidamente, se ubicó en los primeros lugares como el más influyente en Twitter, uno de los más seguidos en Facebook y con el mayor número de interacciones en Instagram de acuerdo con la plataforma Storybaker. Este año inicia en la lista de los periodistas más seguidos a nivel mundial en Twitter. El reporte de Mugrack destaca que el 77% de los periodistas valoran Twitter más que cualquier otra red social y que el 39% de estos profesionales pasan más tiempo en esta plataforma que el año pasado, además de que clasifican a Twitter como uno de sus principales destinos para encontrar noticias, solo superado por periódicos y revistas. Lo cierto es que Joaquín está en todas partes, no solo en Twitter, donde tiene 8.053.459 seguidores. Y contando, Joaquín es un reportero mexicano con más de 53 años de ejercicio periodístico ininterrumpido. Además, dirige y conduce el noticiero de radio más escuchado al mediodía en México en Grupo Fórmula. También lo podemos ver en el programa de análisis noticioso Joaquín Marín de Doping Güe, al lado del periodista Carlos Marín. Joaquín también está en el portal lopezdóriga.com, en su canal de YouTube, Amazon Music, Spotify y Telegram. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra. Pues qué gran alegría, de verdad, qué satisfacción y muchas gracias a todos mis compañeros, gracias a tus amigos, pero insisto, muchas gracias a usted, porque usted hace que yo esté en ese ranking, en esa clasificación de los 10 periodistas en el mundo con más seguidores. Esto solo lo ha hecho usted y se lo agradezco y se lo siga agradeciendo siempre.